Simplemente Corrientes está hoy en Allala Automotores Sociedad Anónima, la concesionaria Ford en Corrientes. ¿Por qué estamos acá? Porque inaugura un nuevo local que tiene que ver con la post-venta y los mejores servicios y ventas de repuestos. Quiere decir que Allala Automotores se amplía para todos sus clientes de la región para brindar una mejor atención. Incorpora nueva tecnología de punta requerida por Ford Internacional, además mano de obra, además innova y también por supuesto la atención personalizada al cliente. Vamos a ver algunas imágenes de esta noche especial de inauguración de las nuevas instalaciones de Allala Automotores. Silvina Allala es la dueña de casa, nos va a comentar un poquito de qué se trata todo esto. ¿Cómo está Silvina? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en una noche muy especial. Allala Automotores se está agrandando, está teniendo nuevas instalaciones de las áreas de post-venta, con tecnología de punta y tratando de brindar a nuestros clientes todo lo mejor que se puede. También vamos a presentar al ingeniero Santiago La Vela, es de Ford Argentina, es gerente de post-venta y nos va a comentar las innovaciones que está incorporando Ford, superándose todos los años, no solo en la Argentina, sino seguramente en toda Latinoamérica. Sí, buenas noches, muchas gracias, un placer poder acompañarlos en esta gran inauguración que estamos haciendo aquí en Allala Automotores. Estamos duplicando la capacidad reparativa del taller de post-venta de Allala para recibir a muchos más clientes Ford en mucho menor tiempo y para atenderlos más rápido. Con esto vamos a lograr mejorar su satisfacción y como bien decías, agregando nuevas tecnologías, como lo es la calle de pruebas, que va a permitir hacer en muy pocos minutos un diagnóstico de la suspensión, la alineación y los frenos de todos los autos que ingresen a este nuevo taller. ¿Qué significa esto para ustedes, la gente de Ford? Ir innovando, incorporando tecnología, mano de obra especializada, superándose en un mercado tan competitivo que es el automotor. Sí, es un mercado cada vez más competitivo, no solo entre los fabricantes de automotores, sino también con toda la competencia que tenemos en la post-venta. Y esto es un momento importantísimo porque lo que estamos haciendo es una nueva apuesta a crecer y atender a más clientes Ford. Como decía, vamos a atender desde mañana mismo el doble de clientes Ford por día. Y esto nos muestra que estamos apostando a crecer en la participación del mercado de post-venta. Correcto. Yo compro un automóvil en Allala Automotores y me hacen el seguimiento completo. Es una atención personalizada, no abandonándome nunca. Correcto. Siguiendo con las bases de datos, con los nuevos sistemas de registración, de agendamiento de turnos a través de nuestra página web y siguiendo la vida del cliente para que permanezca con nosotros el máximo tiempo posible. Hablando ya de temas así en este tiempo, bueno, que hablábamos de cambios políticos y demás, ¿cómo está Ford Argentina en todo esto que están haciendo? Porque siguen creciendo, siguen incorporando tecnología, ¿no? Estamos muy bien, estamos apostando como siempre al país con plan de inversiones, con plan de crecimiento, como comentaba, no solo en la post-venta, sino también en la venta de repuestos y también en la industria, ¿no? Un año que sigue con una industria y una venta de patentamientos realmente muy alta, donde Ford alcanzó el mes pasado un número excelente, de más de 15% de participación del mercado. Seguramente conformes también con los concesionarios de todo el país, ¿no? Que se van adaptando a las normas cada vez más competitivas que exige el mercado. No solo se van adaptando, sino que siguen invirtiendo. Y esta muestra de Ayala Automotores en este año, donde han cambiado un montón de cosas y donde realmente la competencia es muy, muy fuerte, seguimos invirtiendo y seguimos queriendo captar más y más mercados. Bueno, Silvina, ya está en el marcha entonces. Es cuestión de que aquella gente que los clientes de Ayala, el eslogan viejo decía, Ayala, de donde entra un cliente y sale un amigo. Tienen que venir, traer su Ford y aquí se le hace el servicio completo, ¿no? Bueno, así es, los esperamos en Jujuy 481 para brindarle nuestra mayor atención con personal capacitado, con tecnología de punta. Y bueno, esta gran familia sigue abriendo sus puertas y sigue extendiéndose en beneficio de sus clientes. Es innovación, es tecnología, es capacitación, es mano de obra correntina. Esto es Ayala Automotores, Sociedad Anónima, en esta noche especial. Es una fiesta para ellos y así también lo sentimos todos nosotros. Recreate, recreate, recreate.